Más o menos del 2008 hacia acá se comienza a mirar el tema energético, sobre todo en el sector de transformación primaria, o sea, procesos de extrusión, inyección, soplado, comenzaron a mirar el tema porque implica competitividad de la empresa y es una eficiencia hacia adentro que se traslada en que en un tiempo prolongado los empaques se sostengan a precios razonables, o sea, no hay necesidad de estar incrementando precios porque se hacen optimizaciones dentro de las empresas. Es muy importante porque es una parte que consideramos sea entre el 10-20% del ciclo de vida de un producto, del LCA, que significa Life Cycle Analysis. Si queremos tener un buen valor de ciclo de vida de un material, la parte energética es muy importante. En un futuro cercano no lo vemos. Lo que vemos en un futuro cercano es utilizar sistemas híbridos con base en energía eléctrica y en gas, formas de energía tradicionales optimizadas, pero todavía las renovables no lo vemos, eso tendría que ser una política de gobierno, tratar de incentivarlas, eso lo vemos más bien en el mediano o largo plazo. Yo creo que Colombia ha sido un país muy racional en el uso de energía, pero todavía hay muchísima oportunidad, porque ha sido conservadora, en parte porque muchos años tuvimos un costo de energía bajo comparado con otros países, pero ya estos costos crecen cada vez más y toma un rol preponderante el ahorro de energía. Yo creo que el primer efecto es una toma de conciencia frente a la importancia de la eficiencia energética en la producción de empaques, el número de preguntas en la ponencia y el número de discusiones luego de la ponencia muestran que recibieron bien el mensaje, y la segunda parte luego de la toma de conciencia es actuar, o sea, tener procesos de implementación y de mejora con este objetivo. Gracias. 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 Gracias.